Amor, ternura, abnegación, sacrificio, todo esto es madre, y todo esto es para nosotros, María, Joseph Comerma. Y continuamos de la mano de nuestra Reina del Cielo, celebrando su natividad, esa natividad a nuestra Santísima Virgen María. Vamos ya en el tercer día de la novena, pidiéndole y dándole gracias a ese Dios que nos ofreció, que nos regaló, que nos dio a esa madre hermosa, bondadosa, humilde, llena de tantas virtudes. Vamos a pedirle en esta novena a ella que nos permita sobre todo imitarla en ese silencio, en esa gran humildad. Vamos entonces todos a iniciar por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 la salud, la fuerza y la fortaleza de tu Hijo para seguir adelante, para dar todo y sobre todo para seguir de tu mano, Virgen Reina hermosa. Amén. Tercer día, María, modelo de humildad y de obediencia a la voluntad de Dios. Tú, que te llamaste a ti misma esclava del Señor. Tú, que te gozaste en tu pequeñez, que te consagraste del todo a ti misma, con todo tu ser a la persona y a la obra salvífica de Jesús, haciendo de tu vida no sólo un continuo canto de amor, de alabanza y de gratitud, sino también un continuo acto de servicio, cooperando así en la redención con humildad y fidelidad. Te suplico que me alcances del Señor, que llena de ese amor, llena de fe y con un corazón humilde y generoso, pueda a ejemplo tuyo, hacer de mi vida un continuo acto de servicio a su persona y a su misión salvadora, siendo instrumento de salvación en sus manos para otros y para la total y completa instauración de su reino y de la iglesia en el mundo, para que así un día contigo pueda proclamar las grandezas de Dios y cantar por siempre sus misericordias. Oh elegida entre las hijas de Adán, adorable María, el verbo eterno se deleita en tu nacimiento porque ve la fuente de su inmaculada madre. Que tu nacimiento también dé alegría a mi alma al obtenerme el verbo hecho carne, la gracia de encontrar en esta sangre divina la eterna felicidad de mi alma. Queridísima madre, por favor ruega por mí y por estas mis intenciones y por todas las intenciones de esos oyentes que están allí en silencio. Y en honor a la Santísima Trinidad decimos, Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final. Oh graciosísima niña, que con tu feliz nacimiento has consolado al mundo, alegrado al cielo y aterrado al infierno. Has dado ayuda a los caídos, consuelo a los tristes, salud a los enfermos y alegría a todos. Te suplico con los más fervorosos afectos que renazcas espiritualmente con tu santo amor en nuestras almas. Renueva nuestro espíritu para que te sirvamos. Enciende de nuevo nuestro corazón para que te amemos y haz florecer en nosotros aquellas virtudes con las que podamos hacernos siempre más agradables a tus benignísimos ojos. Oh María, sé para nosotros, Madre, haciéndonos experimentar los saludables efectos de tu suavísimo nombre. Que la invocación de tu dulce nombre sea alivio en los trabajos, esperanza en los peligros, escudo en las tentaciones, aliento en la muerte, aliento en todos los enfermos. Sea el nombre, el dulce nombre de María, como el júbilo en nuestros corazones. Amén. Te suplico, Señor y Dios mío, que escuches a tu madre y que nos concedas las gracias que ella te solicita en favor nuestro. Sentirla, amarla y servirla con tu mismo amor y contar siempre con su intercesión todopoderosa ante tu corazón para que guiada, acompañada y defendida por ella y siguiendo su ejemplo pueda amarte y servirte en esta vida y gozar con ella y con todos los ángeles y santos del amor de la Santísima Trinidad por toda la eternidad. Pídeselo por mí, por todos nosotros y en tu nombre Dios Padre con quien vives y reinas en unidad del Espíritu Santo por todos los siglos de los siglos de los siglos. Amén. Y para celebrar litúrgicamente esa natividad a la Virgen María, hacemos esta oración de San Juan Pablo II. Oh Virgen naciente, esperanza y aurora de salvación para todo el mundo, vuelve benigna a tu mirada materna hacia todos nosotros reunidos aquí para celebrar y proclamar tus glorias. Oh Virgen fiel, que siempre estuviste dispuesta y fuiste solicita para acoger, conservar y meditar la palabra de Dios. Haz que también nosotros, en medio de las dramáticas vicisitudes de la historia, sepamos mantener siempre intacta nuestra fe cristiana, tesoro precioso que nos ha transmitido nuestros padres. Oh Virgen potente, que con tu pie aplastaste la cabeza de la serpiente tentadora. Haz que cumplamos día tras día nuestras promesas bautismales con las cuales hemos renunciado a Satanás, a sus obras y a sus seducciones. Y que sepamos dar en el mundo un testimonio alegre de esperanza cristiana. Oh Virgen clemente, que abriste siempre tu corazón materno a las invocaciones de la humanidad, a veces dividida por el desamor y también, desgraciadamente, por el odio y por la guerra. Haz que sepamos siempre crecer todos, según la enseñanza de tu Hijo, en la unidad y en la paz, para ser dignos hijos del único Padre Celestial. Amén, amén y amén. Bendícenos Virgencita bendita, bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, Celestial Princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco noche y día, alma, vida y corazón. Míranos con compasión y no nos dejes, Madre mía, y danos tu santa bendición, que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz y bendecida noche para todos. Estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Los dejamos con la Santa Eucaristía. Bendecida noche.